Página 43. MP3 15. El coraje de estar solo. Por UG Krishnamurti. Parte 3. Lo que queda es el coraje. UG Krishnamurti. Su naturalidad es algo que no tiene necesidad de conocer. Solo tiene que dejar que funcione a su manera. Como usted quiere conocerla, demanda algún conocimiento, y quiere que alguien más se lo dé. El funcionamiento del corazón es algo natural, el funcionamiento de todos los órganos de su cuerpo es muy natural. Y ellos jamás se preguntarían a sí mismo, ¿Cómo estoy funcionando? Todo el organismo tiene esta tremenda inteligencia que lo hace funcionar de una manera muy natural. Ustedes han separado lo que llaman vida, de eso. Lo que llaman vida es vivir, lo cual no tiene ninguna relación con el funcionamiento de este organismo vivo. Entonces, naturalmente, usted se pregunta, ¿Cómo vivir? Vea, es el cómo vivir el que ha destruido realmente la forma natural en que funciona el asunto. Ahí es cuando la cultura entra en escena y le dice, esta es la forma en que debería actuar y vivir. Esto es lo único bueno para usted y la sociedad. Y usted quiere cambiar ese estado de cosas, ¿Lo ve? ¿Qué quiere cambiar? Eso es lo que le pregunto. Interlocutor. Ojalá lo supiera. UG Krishnamurti. Nunca lo sabrá. Así que, ¿Qué es lo que está probando ahora? ¿No ve cuán absurdo es lo que está haciendo? Toda esta búsqueda es como tratar de cazar algo que no existe en absoluto. Siempre doy mi símil del horizonte. Todos damos por sentado que existe algo a lo que llamamos horizonte. De manera que, si mira para allá y dice que eso es el horizonte, suena muy simple. Pero olvida que la limitación física, la limitación de su ojo fija ese punto allá y lo llama horizonte. Si se mueve en la dirección del horizonte, mientras más rápido se mueva en esa dirección, incluso en un plano supersónico, más rápido se aleja el horizonte. Tan sólo está atascado con la limitación. También doy el ejemplo de tratar de alcanzar su sombra. De niños jugábamos ese juego de tratar de alcanzar la propia sombra, todos los demás niños corriendo con uno, cada uno tratando de alcanzar su sombra. Nunca se nos ocurría entonces que es este cuerpo el que proyecta la sombra, y que querer alcanzar esa sombra es un juego absurdo. Uno puede correr millas y millas. Conocen la historia de Alicia en el País de las Maravillas. La reina de corazones tiene que correr más y más y más rápido para seguir estando en donde está. Vea, eso es exactamente lo que están haciendo todos ustedes. Corriendo más y más y más rápido. Pero no se mueven a ningún lado. Todo lo que hacen para descubrir en dónde están exactamente es no moverse en absoluto. Eso les da la sensación de que están trabajando en algo, haciendo algo para alcanzar su meta, sin saber que todo lo que hacen no tiene relación con el funcionamiento natural del cuerpo. No actúan de una forma natural, porque el ideal que la cultura les ha presentado falsificó las acciones naturales. Tiene miedo de actuar de forma natural porque le han dicho la forma en que debería actuar. La perfección física es otro de los males. No digo nada en contra del yoga. Por favor no me malentiendan. No digo nada en contra de la meditación, mediten, hagan yoga, son paliativos. Si quiere mantener el cuerpo flexible, practique yoga. Un cuerpo flexible es mejor que uno rígido. Sí, en vez de crear tensiones todo el tiempo, la meditación lo alivia de sus tensiones, hágalo. Pero yo estoy sugiriendo, que es la meditación la que crea todas las tensiones. Usted primero crea el problema, y luego trata de resolverlo. Está bien, pero gracias a Dios no lo hace muy seriamente. Esa es la única esperanza que tiene. Si medita con seriedad, está en problemas. Se volverá loco. O, si trata de practicar este apercibimiento todo el tiempo, tanto en sus niveles conscientes como en los inconscientes, estará realmente en problemas. Terminará en el manicomio corriendo por los jardines. Puede aprenderse las canciones nuevas de la India, Hare Krishna, y cante y disfrute. Está bien, pero no practique la atención y el apercibimiento porque es algo como tratar de caminar y mirar cada paso que da. Estará en problemas, no logrará caminar. Así que no lo haga, es algo mecánico. Las cosas están funcionando allí muy suave y mecánicamente. No tiene que hacer nada al respecto. Mientras más trate de hacerlo, practicar la atención, más tensión provocará. El aburrimiento es su verdadero problema. El inexistente aburrimiento que se creó por el requerimiento de liberarse del aburrimiento. Puesto que eso, el requerimiento, no lo ayuda de ninguna manera a liberarse de su aburrimiento, sino que cada vez se lo dificulta más y más, tiene que salir de compras. Tiene que buscar todas y cada una de las artimañas para liberarse de ese inexistente aburrimiento suyo. Es eso lo que mantiene esto andando por siempre. No le estoy dando otra artimaña ni le sugiero nada. Solo quiero que mire esto, lo que se está haciendo a sí mismo. No trato de liberarlo de nada, y alejarlo de eso porque tenga algún otro producto que venderle. En absoluto. No tengo nuevos productos que vender, ni estoy interesado en venderle nada. Solo sucede que estamos aquí, todos nosotros, por una razón o la otra, no sé por qué estamos aquí, así que podríamos igualmente ni siquiera estar intercambiando ideas. No tiene significación alguna. Aquí no hay nada que discutir. La discusión no tiene sentido, porque el objeto o el propósito de una discusión o una conversación es comprender algo. Entonces, la discusión no es el medio para comprender nada. Al final, lo que estoy remarcando todo el tiempo es, mire, no hay nada que comprender. Cuando se comprende eso, que no hay nada que comprender, todas estas conversaciones se vuelven insignificantes. Y usted se levanta y se va de una vez y para siempre. Así que yo digo, mucho gusto, y que le vaya bien. Eso es lo que digo todo el tiempo. Mucho gusto, y adiós. Interlocutor. Es que no lo entendemos. UG. Krishnamurti. No, eso es justamente no que estoy diciendo siempre, mucho gusto, y adiós. Vaya con Dios y quédese con Dios. Así dicen en español, quédese con Dios. Su Dios, sus gurús, quédese con ellos, ¿entiende? No se perturbe innecesariamente. Viva en la esperanza y muera en la esperanza. Y espere nacer de nuevo, si acepta la teoría de la reencarnación. Un nacimiento es mal suficiente. ¿Para qué querríamos nacer otra vez? Podríamos encargarnos de este problema de una vez y para siempre, ahora, y comenzar a vivir, lo poco que nos queda. No se preocupe por el mundo y la paz del mundo. Si se deja la pregunta de cómo ser feliz, entonces se empieza a vivir, ¿lo ve? Sin preocuparse en absoluto por la felicidad. No existe, la felicidad no existe en absoluto. Mientras más la quiera, y más la busque, más infeliz seguirá siendo. La búsqueda y la infelicidad van juntas. Interlocutor. ¿No cree que esto va en contra de todo lo que dice la religión, la sociedad y la cultura? UG Krishnamurti. La cultura, y todos los sistemas de pensamiento. Interlocutor. Las estructuras, los sistemas, todos los sistemas. UG Krishnamurti. Todas las estructuras de pensamiento, las estructuras filosóficas, religiosas y materialistas. Interlocutor. ¿No cree que sea negativo? No sólo porque yo piense que lo es, pero la gente podría decir. UG Krishnamurti. ¿Por qué piensa usted que es negativo? Escuche. Interlocutor. Punto 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 porque la gente diría eso. UG Krishnamurti. La gente puede decir eso porque es una salida fácil de para ellos. Usted olvida algo. Todos los enfoques positivos que el hombre inventó y utilizó por siglos, no han resultado en nada provechoso. No han producido los resultados que prometieron. Y aún así siguen y siguen y siguen, esperando que de alguna forma, mediante algún milagro, podrán alcanzar sus metas positivas, o las metas que pusieron frente a nosotros mediante el enfoque positivo. Siguen con eso solamente porque tienen esperanza, y es esa esperanza la que los mantiene andando. No se deje atrapar en esta estructura de pensamiento que siempre sugiere lo positivo y lo negativo. Sus metas son siempre positivas. Como sus metas han fallado en producir los resultados que deseaba, comenzó a mirar un poco y enfocó la cosa de una forma negativa. El enfoque positivo y el negativo funcionan solamente en el terreno del pensamiento. Lo que estoy sugiriendo es, mire, su aproximación positiva hasta ahora no le ha dado resultados. Y le estoy diciendo porque no dio resultado. Le estoy diciendo porque está atascado en donde está atascado. Pero inmediatamente se da vuelta y dice, su enfoque es negativo. No es negativo en absoluto. Presento el otro lado de la moneda, o el otro lado del cuadro, para neutralizar su argumento, no para convencerlo de mi punto de vista, o para recalcar el enfoque negativo a los problemas. Siendo su meta positiva, no importa qué enfoque adopte, es una aproximación positiva. Puede llamarlo negativo, pero aún es un enfoque positivo. De manera que, tiene que ser muy, muy claro con respecto a su meta. Lo que trato de remarcar es que la meta tiene que desaparecer. Interlocutor. ¿Deja la meta? UG Krishnamurti. No tiene sentido. La meta no tiene sentido. La meta que se ha propuesto no tiene significación alguna, porque ha producido sólo esfuerzo, dolor y tristeza. Está usando la voluntad, como dije hace mucho, y la voluntad tiene una cierta limitación, no puede usarla pasado cierto límite. El uso de su voluntad y el uso de su esfuerzo le da un poco de energía adicional para hacer frente a esos problemas y para enfrentar esos problemas, pero en realidad tiene un alcance limitado. La energía que produce es sólo una energía friccional. La voluntad produce fricción, y esa fricción le da cierta energía. Pero esa energía no puede durar mucho, y así vuelve otra vez a donde estaba.